En el ocaso y acabas la misión Te dan este Te sale en tu equipamiento Cuando recargás el cofre Te sale un engrama morado Ese engrama morado es el que te dan Bueno dime tu Mira Uy estoy rotisimo Estoy rotisimo No hombre En Freddy si esta buena esa escopeta La cara me si Escopeta cañon de mano Te digo Según yo Mi experiencia Este es el que mas me ha gustado Tu me recomiendas Que ya no es necesario que me compre las de picas Osea mejor que me compre Que me enfoque en alguna otra arma ¿La escopeta cañon? ¿Que es la escopeta? ¿Que es la escopeta excepcional es la china? Yo solo tengo la carabina Yo solo tengo carabina ¿Que es la escopeta? Este ram tiene este posta, o sea, que normal la atinas bien y hasta de... un poco de larga distancia Unos 10 metros, pega Pues ya me están dando puro equipamiento de 1.320, es lo bueno Si, ya cuando llegue es lo bueno Ya no me dan más, o sea, es lo máximo, ya no sube más Y como es que ustedes, como es que ustedes tienen 1.320 cacho Aprecándole Dándole duro a la vida Vamos a saltos, Danny Agarra estos ratos Dale, 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 dale Agarra los contratos de gambito, ¿no? Todos los que puedan Pues 10, nada más te dejan comprar 10 Oh, mira, yo me regalé, ah, no tengo que comprar las botas, creí que me las habían regalado y no, tengo que comprarlas Dale, el Freddy despreciando la... La, ¿cómo se llama? Ay, no va, sí El fusil, el fusil, el fusil, el fusil de explorador que yo también es el que uso El, el que dice serviente líder Ya sé cómo se consigue Entrando el DLC Ay, no manches ¿Qué DLC? ¿El de la bruja? ¿Cuál? ¿Cuál DLC? ¿Sólo ese? ¿Sólo ese ahí? Sí ¿Dices el, el más allá de la luz deluxe? Deluxe Deluxe, sí Ah, ese a mí me sale barato, me sale en 120, dice ¿La deluxe? Sí Dice que tengo un descuento recién trabados en mi cuenta, no sé si Ah, si lo puedes comprar Pero no tengo lana para comprarlo Ah, bueno, sí De lana ¿Va a escondir un perro? ¿Va a escondir un perro? Un campero, desgraciado Un campero, desgraciado Un campero, desgraciado Un campero, desgraciado Un campero Estoy el segundo lugar, me van ganando unos que más jodan Está al nivel 260, papus Ja, ja, ja Les voy a reír en su cara porque me subestimaron Me subestimaron Pero no te voy a sorprender, Dani Pero tu rojo es más tío Luego que tienes azules y los azules no serán para nada Pero es lo que me da de nivel con la bata Mira, por ejemplo, mira un ejemplo Si tienes algún armadura de pecho morada Infunde este azul que tienes en la morada Para que la morada tenga ese poder No se me explico O sea, puedes hacer eso Con los módulos de mafares que te hayan dado Porque con el precio de la bataiba se te dan bastante No más que yo me los gaste a lo menso He agarrado 10 contratos de cada uno No se si lo voy a hacer ¿Ve también el trado del dinero? No, con que consiga la misión de la araña Yo puedo hacer misión de la araña Y yo que te da buen Yo no he canjeado los míos Tengo como 500 de esas coches que te da 15 mil de la mano Ya, la pechera que tengo quieres que la haga dorada No, 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 no ¿Una morada? ¿Tienes alguna que sea morada? ¿Alguien pecho morada? No, bueno, mira, no, no No te conviene que mejoras tu Tu armadura de pecho Mejor tu armadura de pies Armadura de pierna ¿Tienes alguna morada? ¿Tienes alguna morada? ¿Tienes alguna morada? Aunque sea piojita Aunque tenga poco nivel Pero que sea morada Que sea ley O sea, supongo Una morada Una morada de total 67 Esa, esa, esa Ponte la, ponte la Ponte la, ponte la, ponte la Ponte la Yo te estoy viendo todo